Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, en este primer semestre ha iniciado y completado muchos expedientes administrativos de orden disciplinario. Algunos de ellos culminaron con sanciones expulsivas, en el caso del primer semestre estamos hablando de 38 sanciones que tienen que ver con esto, con la desvinculación absoluta del Estado, por hechos que tienen que ver especialmente con inasistencias, hechos graves en cuanto a su accionar como agentes del Estado, también algunos que tienen que ver con denuncias penales. Todos estos agentes han quedado, bueno, desvinculados del Estado. También durante este primer semestre se han producido otro tipo de expedientes que han culminado con sanciones que van entre un día de suspensión a 20. Estos expedientes en todas las áreas de recursos humanos de los distintos organismos se están llevando adelante para de alguna manera darle un rumbo a lo que nuestro gobernador Alberto Bretilé nos ha marcado que es hacer del Estado más eficiente. Los recursos de los rionerinos están a nuestro cargo y nosotros necesitamos que hacerlos valer y tenemos que dar respuesta de esto, con lo cual nuestro gobernador ha puesto especial énfasis en esto, en las inasistencias, en todo lo que tiene que ver con el control del ausentismo y también del presentismo, de que las personas que están yendo a trabajar hagan todo lo que los rionerinos necesitamos, que es un Estado más eficiente. El área de recursos humanos de cada organismo, ante un hecho, por ejemplo, de inasistencias reiteradas o hechos indisciplinarios, en algunos casos tienen que ver con faltante de elementos dentro del lugar de trabajo, otros casos tienen que ver con denuncias penales que el empleado tenga, incluso hasta algunos actos de indisciplina entre los mismos empleados de las mismas áreas. Comienza un expediente, el área de recursos humanos. Ese expediente es elevado a la Junta de Disciplina de la provincia y aquí se hace todo un proceso, se lo cita a declarar al empleado, que interponga todas las pruebas que él tenga para defenderse, en todo caso de que no fuera lo que se le acusa, que por qué está faltando y todo lo demás. Y los abogados sumariantes llevan adelante este proceso. Luego, en una reunión de Junta, la Junta que está integrada por el Gobierno Provincial con representantes del Gobierno y con representantes de los gremios evalúan cada 15 o 20 días estos expedientes y bueno, y hay en este caso, en lo que va del año, 78 expedientes más o menos con este tipo de causas. Y se van resolviendo de esta manera aquí, desde la función pública.